No, te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Ya, tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Yo no lo hago, y es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Y ando manigando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Tú le pido a Dios que me cuide Porque ando manigando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Tú le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Y ojalá y te enamoré Y hagas lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos Te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manigando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Que tú le pido a Dios que me cuide Porque ando manigando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Que tú le pido a Dios que me cuide No, 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 no No, 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 no Cuando en tu horizonte Gracias por ver el video.